Alegría, como el más alto de gloria Alegría, como la luz de la vida Alegría, como un payaso que grita Alegría, que no es un pato grito De la tristeza nunca se le da Como la rabia de amar Alegría, como un plato de felicidad Alegría, que no es un pato grito 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!